Floralba Polanco Palomino Floralba Polanco Palomino nació el 27 de septiembre del año 1952 en la vereda Pajo San Francisco de Santander de Quilichao, la tercera hija de José Polanco y Tránsito Palomino, familia de origen campesino de esta localidad. Desde su quehacer como maestra, mostró su disposición para compartir enseñanza y formación y así lo evidenció en su vida, que tempranamente fue truncada merced a un accidente automovilístico. Sin embargo, esto no impidió quejara una huella profunda en el ámbito educacional, con su irrenunciable plan de vida enfocado a forjar nuevos y mejores ciudadanos en las novelas generaciones de quilichagüeños. Proveniente de una familia rural del municipio, muestra una vocación para la enseñanza desde muy joven, destacándose siempre como un estudiante con gran facilidad para compartir conocimientos y luego de bachillerarse en la institución educativa Fernández Guerra, decidió que la educación sería su proyecto de vida. Es así como recibió el título de licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali. Estudió y se graduó de Sociología en la Universidad del Valle. Se especializó en Pedagogía en la Lectura y Escritura con la Universidad del Cauca y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Se vinculó como docente en el Colegio Fernández Guerra, institución educativa de sus amores, en la que fue escalando posiciones, dado su destacado desempeño académico y pedagógico hasta llegar a ser su rectora. Cargo desde el cual, junto con un grupo selecto de docentes, diseñó el modelo pedagógico ambiental del colegio, un proyecto innovador considerado uno de los pioneros en el país y que le dio a la institución grandes reconocimientos, colocándola a la vanguardia en el departamento y la nación. Convencida que los procesos educativos eran el camino para la construcción de nuevas ciudadanías, participó en la creación de las instituciones educativas Ana Josefa Morales Duque y el Colegio Integrado Siglo XXI, siempre apostándole a la educación como un forjador de sueños. Las menciones que recibió la maestra y rectora Floralba Polanco Palomino por su destacado desempeño en el diseño pedagógico de su institución la llevaron a asesorar diversas instituciones de educación que se inspiraron también por la temática ecológica y ambientalista. Y fue en ese esfuerzo por consolidar un proceso de formación ambiental en la región cuando un 18 de mayo del año 2000, retornando al resguardo indígena de Pitayot del municipio de Silvia, Cauca, su vehículo se volcó en la vía causándole la muerte, antes de consolidar su proceso en la institución educativa técnico-ambiental Fernández Guerra. Su gran sueño de crear en las nuevas generaciones una conciencia válida de armonización del ser humano con la naturaleza respondía a su sentir y necesidad de dejar un legado para que el planeta fuera un espacio propicio para un mejor vivir. Por eso, como humanista ultranza, siempre llevaba a mano una propuesta, un consejo o una alternativa para ofrecer a sus educandos y compañeros de academia, siempre desde el conocer, el hacer y desde la formación del ser. Mujer deporte discreto, sencilla, firme e inspiradora en su forma de ser y actuar, su carácter y personalidad definida la hacían brillar en todos los espacios en que participaba. Desde la academia, generó escenarios de discusión para una educación más incluyente, gracias a la elocuencia con que se distinguía en sus intervenciones. Por ello, después de décadas de su partida, sigue siendo un grato y entrañable recuerdo evocar sus aportes y honrar su memoria que no se rinde ante el olvido. Gracias por ver el video.